Muy buenas noches queridos hermanos, que bueno que están con nosotros, nosotros estamos bendecidos, agradecidos de que ustedes fielmente estén ahí sentadizos en sus hogares para recibir todo lo que el Señor tiene para ustedes esta noche. Así es, oye Erika, yo quiero pedir una bendición especial para cada uno de los hermanos que están en sus hogares y también los que están en este estudio, porque lo que está pasando en nuestra iglesia no es para menos, es que lo que estamos viviendo, fíjate, yo sé que los hermanos se preguntan, ¿por qué hoy vinimos tan bonitos? Claro, claro. Y es precisamente porque hoy nosotros estamos siendo partícipes de la historia, somos parte de la historia, hoy la iglesia católica está viviendo lo que es ELECLA, ¿y qué tenemos para el programa de hoy? Mira, para el programa de hoy tenemos un sinnúmero de cosas, o sea, para el programa de hoy vamos a tener nuestra cápsula formativa que vamos a hablar de la alegría del servidor, además de eso también déjame contarte que tenemos un invitado de los Estados Unidos. Internacional. Internacional, como ELECLA, claro. Entonces nuestro invitado se llama Henry Batista, es nada más y nada menos que el presidente del Radio Inmaculada en Estados Unidos y va a estar con nosotros compartiendo, vamos a tener una entrevista muy amena. Además de eso, vamos a hablar en el tema de la semana de lo que todo el mundo está hablando, ¿verdad? Pues ELECLA. Pero tenemos también un invitado sumamente, dos invitados, un dúo especial, que ellos son parte de la renovación, adivina, ¿sabes quién es? Los hermanos sí saben. Anthony y Jesús. Ese dúo estará compartiendo con nosotros de una manera especial. Y es por eso que para que iniciemos a compartir con ellos, en este momento yo te invito a que te pongan en actitud de oración, para que pidamos la presencia del Espíritu Santo que venga a acompañarnos. En este momento yo te invito a que cierres tus ojos y le pidamos a esa presencia divina que venga a inundar este lugar, que baje esa presencia a sanar cualquier herida de nuestros corazones. Y lo vamos a hacer a través de esta canción. Santo eres, Señor. Tu presencia hermosa, podemos sentirla en medio de nosotros en esta noche, Señor. Por eso quiero que junto a cada uno de los que hoy nos encontramos en este estudio y aquellos que están sintonizando este programa, podamos abrir nuestros corazones y pedir ese Espíritu Santo de Dios. Que va que la fuerza del cielo, que llene todo mi ser, renueve toda mi vida, tu Espíritu quiero tener. Ven, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, sana tu ojos, saname, ilumíname. Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, Consolador, consuélame, dame tu fuerza, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu de lo alto, ese Espíritu Consolador, ese que viene a renovar, esa chispa que mueve la iglesia católica, esa chispa que mueve la renovación carismática católica y nos permite alabarle, glorificarle. Ven Espíritu, ven Espíritu, lláname, Espíritu de Dios. Ven Espíritu, ven Espíritu, sana a todos, sáname, libérame, transformame, Espíritu de Dios. Ven Espíritu, ven Espíritu Santo de Dios.